No cabe ninguna duda de que era lo que correspondía hacer, creo que hay que valorar la actitud del exministro. Él dijo tres cosas bien importantes. Uno, que había sido un error, que no había pesquisado adecuadamente lo que era la legalidad con el estándar ciudadano que hoy día va más allá que lo estrictamente legal. Y en tercer lugar, hizo un emplazamiento, que es bueno que se reitere, a aquellos que, incluso por problemas aún más graves... La UDI, ¿no? Bueno, así es. No han tenido un comportamiento adecuado. Incluso llama la atención porque es un partido que ha reiterado permanentemente esta tesis del doble estándar. Mire qué doble estándar. Qué expresión más flagrante del doble estándar. Hay un diputado que ha reconocido un aporte mensual de dos millones de pesos, por bastantes lucas, para pagar gastos de campaña. Según él ha señalado, el ministro Insulza lo que se le imputa es que habría cobrado por trabajos hechos que están a la vista y la crítica que se le hace es que lo haya hecho siendo parlamentario y presidente de la comisión, pero aquí no hay aportes en dinero para aparentemente solventar gastos de campaña. Y ese senador sigue allí y la UDI no dice nada y todo bien, miramos para el techo. Entonces cuando se genera la tesis del doble estándar, tienen toda la razón. La UDI tiene toda la razón. Hay un doble estándar odioso. Bueno, el desafuero es una medida de carácter judicial y para eso tiene que configurarse la comisión de utilidad. Pero para eso faltaría mucho tiempo. Pero el ministro dio la fórmula, pues. El ministro renunció. ¿Por qué el senador Orpin no puede hacer algo similar? Es verdad, me van a decir que la renuncia no existe. Hay formas de hacerlo. La UDI lo sabe.